Infinitos consejos Mioquimia, la enfermedad que hace saltar tu párpado. Debido al agotamiento, esta enfermedad produce una fatiga muscular que afecta principalmente a los músculos oculares. La mioquimia es un padecimiento que afecta a gran parte de la población adulta del país. Sin siquiera conocer tu nombre, esta enfermedad se deriva por los altos niveles de estrés a los que se ve sometido el cuerpo humano y hace que tu párpado se mueva de forma involuntaria. Debido al agotamiento, esta enfermedad produce una fatiga muscular que afecta principalmente a los músculos oculares, provocando que estos se muevan de forma involuntaria, una sensación que puede llegar a ser incómoda y preocupante. Si bien el estrés es uno de los principales factores que causan este padecimiento, la falta de sueño, el desgaste físico, los cambios de ánimo y el uso excesivo de computadoras o dispositivos electrónicos, puede contribuir a que esta afección incremente. Una vez que aparece la mioquimia en nuestro cuerpo, puede tomar días e incluso semanas en dejar nuestro sistema hasta el momento, no hay ninguna cura. Sin embargo, existen diferentes alternativas para minorar estos movimientos involuntarios, como la vitamina B, pero lo ideal es que vayas al doctor. Si bien el estrés es su principal promotor, evitar las fuentes del mismo puede ayudar a que la mioquimia desaparezca pronto del sistema. Reducir la cafeína y dar un descanso adecuado a los ojos, evitando la alta iluminación y el uso de aparatos electrónicos, puede ser benéfico. 5 de noviembre de 2019. Es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora.